bueno pues amigos continuamos acá nuevamente ya que llegaron los invitados de honor muy muy especiales invitados especiales para comer qué comida será churrasco churrasco loco es churrasco loco es el día del niño hay que felicitar a la pich y pasen a felicitar a la de todos los niños cuando estaba pequeño pues no había posibilidades de que los papás bastante no pues ya como uno pues ya es grande ya entiende y a mí ya entiendo piñata renta de piñata pichi sí 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 ya no ya lo voy a reventar pero reventar quién era compré santo dios papá no mandaron ¡Mandaron! ¿Cómo llegó la pinja? ¿Cómo llegó la pinja? A ver, ¿cómo llegó? Ahí sí que todos traen su pequeño regalo. Un pequeño regalo para la pinja. Su pequeño detalle, mamá. Bueno, hombre, lo que importa es la... Mira, mira. No importa los tamaños, lo que importa es que uno venga. Lo importante es que venga de corazón. Digo, yo puedo ir. Puede ser sencillito, pero que venga de todo corazón. Sí, es cierto. Sí. Pero la mayoría de personas solo se fijan en el tamaño. El tamaño. El regalo. Y no era... Y no es eso, pues. Lo que importa es que uno venga. Sí, es cierto. Es la presencia. ¿Entramos de una vez? Pásen. Tengo ganas de ver una decoración. Tantas peladas, amor, vamos. Tantas peladas. ¡A la bestia! ¿Qué? Tan chulo el regalo. Sí. ¿Cuál es? Hermoso. Vamos, vamos. Pásen. Servicio. Buenas. El chach. Allá viene el mate. Allá viene el mate. Allá viene el mate. El mate. No, no lo enfoque. Esta persona va bien. Que llora. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por venir. Es un gusto, papá. Por invitarnos también. Por invitarnos. Ya quedó el adorno. No, mamá. Está bonito. Qué bonito. Qué bonito. Feliz cumpleaños. Se la rifaste. Ustedes. Está rico la razón. El humo. Huele a carne. Se compró su playera como algo grisita. Dior. No, yo le digo su playera. Es como el chino. Dior. 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 Es de marzo. Dior. Ahí están. Ahí están. Pequeñitas. Esas dos. Las dos nenas ya cumplieron sus años. Ya. Ya pasó. Mira, pero es la misma ropa. La misma ropa. La misma. La misma. La misma. Como la llena se está vistiendo. Estaba cambiando. Estaba todo sucio. Igual que el tío. ¿Qué tío? Se cambió. Se cambió. ¿Qué tío? Ah, el tío. Allá viene. Allá viene el tío Kevin. Tío Kevin. Tío Kevin. Tío de qué? Tío de Hilo. Ah, sí. Me chepe. No, el tío de Angelito. Tío de Angelito. No lo quiere el Angelito. No lo tiene pego. ¿Cómo está Kevin? No lo quiere. ¿Cómo está Kevin? Bien, gracias a él. Qué bueno. Dos añitos. Sí, dos años. ¿Qué me ha dicho? Con hambre. ¿Tiene hambre? Eso él lo anda diciendo. Mira ahí me anda metiendo a mí. Ya sabemos de que tiene hambre. Yo le la metí. No. La decoración está bonito para chajalela. Calidad. Ya pasa. Un poquito de hambre que no se puede. Pase. No de allá ven la decoración. Ah. Yo estoy con esa. ¿Puedes creer que te sirvan ya? Sí, tengo hambre. Ah, yo. Chévere. Sí. Sí. Qué bueno. Ya queda en el filo. Guachame. Cuidado. Eso es en el filo. Ah, no. No, hombre. No, hombre. ¿Qué dice Kevin? Kevin, teniendo cuidado. Me estoy en el piso. Kevin. ¿Por qué es así? ¿Qué chisme? ¿Me andan levantando ya? Si quieres nos quitamos los zapatos. ¿De qué? Que no me llevo. Dice Chepe. ¿Quién lo dijo abas? Dati. No, no. No, no. Hazlo para que te quede bonita la decoración. No saco mis zapatillas porque mis zapatos me lleven. ¿Qué? Jajaja. Jajaja. Carlos McQueen. Carlos McQueen. Carlos McQueen. Ahí está el payasito ahí. ¿Qué? Payaso. 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 Está chulo, ¿verdad, Mateo? Sí. Ellas querían invitar a un payaso. Que vengo a matrotar aquí. ¿Qué vengo a matrotar aquí? ¿Qué vengo a matrotar aquí? No, aquel. No hay nada que hay, ¿verdad? Vaya, lo bueno es que ya llegamos a matrotar aquí. Dos años. ¿Misa? Misa. Ya, ya, ya. Ya se fue. Ya se fue. Antes te levantas, decía el niño. Ah, era una mesera del niño. No, pero... Vemos que hay empáticos en una elegancia. El niño va. Sí. Llegaron gente de ahí, de por ahí. Pero, ¿a quién le dan regalos? ¿A quién le dan regalos? ¿Dónde? Solo como un pastel, este, así. Piñata o algo así. Increíble, pero hoy es el día del niño también. Sí. ¿Para todos los niños? ¿Todos los niños? Ajá. ¿En la escuela están haciendo fiesta? Ah, sí. Ahí está el pastel también para levantarnos. Levanta el pastel, ve. Esto. Este es el Gabriel Abadres. Un Любito. Mujer, la Mujer. La Mujer, la Launch. Debes pegarle la Mujer. ¿Tú estás bonito? Sí. Voy a pedir el pinci. Voy a pedir la pichita, que cuándo va a pedir una. Meora la piche también, ¿verdad? Impacte. Peii, ayuda, Nur. Mira, mira está chulo, te gusta mi amor, y la de ella cual va a ser, ah la de ella el otro año, 3 años o 4, ah no el otro año el 4, 4 años, 4 años, ahí van los chiquitines, ahí está el que no se siente hombre, el tiempo pasa, y se cuesta, 8 años, si, cuesta cuidarlos hombre, si cuesta, y de ese color vas a ver tu señor, no, fijate que hasta los niños, los milagros no tienen tantos hijos, son todos, uno y ya, ves que tiene, pero uno de aquí, pero uno de aquí, hijo, si, trabajo va a tener también, es que, así tiene que ser, trabajar, si, trabajar, va a llegar a ser niños, pero, pero como, trabajando, como lo ve la palabra de Téo, como lo ve la palabra de trabajo, duele, no, si, es lo correcto, ya vamos, ah, santo dios, un cambio, un cambio, esa ya casi, va a tener, su bonita, ese colorcito, como que no han visto ustedes, como que una, una cucarachita, una imagen también, algo así, mariquita, tiene su, mariquita, pero no usted, usted, usted no, pero la mariquita, no lleva mariquita, así como ella, también, negro y rojo, bien, y cabal para ese día, el joven anda diciendo, que la Fernanda ya no, es una señorita, pienso yo, eso es lo que está diciendo yo, bien, vamos, ¿cuál nadie tiene? tres, tengo 13, pasa todavía, también pasa, siempre también es un niño, un adolescente, no, ustedes ya no son niños, ustedes son jóvenes, yo soy niño, yo si soy niño, ¿cuántos años tenés para el día? ¿cuántos años tenés para el día? 18, 18 años, se quitó la barra solo por este, ¿y vos Sergio? sí, yo, 20, 20, a veces quito el pigote, para que se vea al niño y le den su regalo, ¿quién? ah, bien, al rato, al rato te va a dar un regalo, Eduardo, al rato, no, con que comamos un cazo, en mi mochila carga un bombón, en mi mochila carga un bombón, un bombón va a dar un bombón, ¿quién tiene mucho bombón ustedes? ambos bombón, antiervo fiesta, gracias a la persona que mandó a la fiesta, ¿qué le vas a decir allí? ah, pues gracias por celebrar la fiesta a Angelito, y a la Jenny, una gran fiesta de ellos a los dos, gracias a nuestra amiga Mateo, ah, sí me agradecido, porque de ahí le toman aprecio, pues uno se siente contento, y gracias pa, por hacerle la fiesta, la fiesta a los chiquitines, y aquí es gracias también, porque está para la comida, nosotros también aquí estamos, vosotros vamos a comer aquí, vamos a comer aquí, churrasco, gracias a la chaparra y el monquey, el mono, el mono, el mono le dicen pa, el mono, vaya que no se enoja, se digan mono, porque el mono, es un chango, es un racismo, si es, o el mono también dicen zaraguate, pero, pero, ya las personas lo toman como, ajá, aquí, por ejemplo, si te digan mono, uno le cae mal, aquel su amigo, borila, o no, quincón, pero, como están acostumbrados, si, el que toma, no, el no toma, en la escuela, pero que pasa que hay tres, borila, quincón, mono, mono, chango, mico, zaraguate, mico, 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 claro, bueno, hay un montón, si, lo bueno que no se enoja, es que le digan mono, lo que le gusta, que le digan mono, porque el monquey, mono se dice, monquey en inglés, es mono, bueno, pues, les gusto la decoración, bueno, entonces, nosotros ya vamos a continuar, así es que, adiós, adiós,